Muy buenos días amigos de Arriba Vigente y este día me he venido hasta Antiguo Cuscatlán porque les voy a mostrar un lugar lleno de muchos recuerdos y esto es Casa Vieja donde vamos a encontrar antigüedades. Y les presento a Oscar Alvarenga que es el emprendedor que les comentaba donde ustedes pueden encontrar una infinidad de antigüedades y asimismo las figuras talladas con madera. ¿Qué tal Oscar? Bien, ¿cómo estamos? Muy bien, yo quiero saber desde hace cuánto ustedes están aquí. Pues ya tenemos bastantes años de estar, tal vez unos 8 o 10 años de estar en el negocio. Básicamente con las antigüedades y a la vez hacemos cualquier cosita de madera. ¿Y en las antigüedades qué es lo que podemos encontrar? Yo sé que todas las personas que están en Casa Oscar van a recordar sus viejos tiempos. Así es, tenemos de todo, televisores antiguos, cocinas, refrigeradoras, planchas, todo lo que se le ocurra. ¿Cómo fue que le surgió la idea? ¿Usted dijo, bueno, voy a poner esto o ya no había, en su casa tenía un montón de objetos y dijo, bueno, lo voy a vender? Bueno, básicamente pura, como todo lo que empieza en los negocios, así pura coincidencia. Agarrar una pieza antigua, el taller de carpintería y todo, así fue como se comenzó. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Bueno, por este lado tenemos reloj, tenemos lo que es esta radiograbadora de la época de los 70's. Bueno, la verdad que todas las personas que nos están viendo dijeron, bueno, yo ponía esas grabadoras afuera del pasaje, invitaba a todos mis vecinos. O las andaban en los hombros tocando, ahí tenemos máquinas de coser, lo que son ya los cabezales y los teléfonos, en fin, hay variedad. Este es un armario, es básicamente un depósito, adentro también tenemos bastante variedad de cosas, botellas, antiguas de farmacia o simple y sencillamente botes de colección. No podía faltar las famosas rocolas, Oscar. ¿Funciona? Sí, funciona perfectamente. Bueno, la verdad yo nunca he usado una rocola, yo quiero saber cuál es el primer paso que yo tengo que hacer. Ahí tiene que depositarle lo que es la moneda y ir a donde está la numeración de la canción. En este caso usted puede poner cualquiera, digamos la 160, usted la marca y solo esperamos a que suene. ¿Elvis Presley? Bueno, Elvis Presley es el rey. ¡Sí funciona! Bueno, y después que ya vimos de que la rocola sí funciona, vamos a seguir descubriendo qué más objetos podemos encontrar en este bonito lugar. Oscar, ¿y qué me puede decir de esta refrigeradora? ¿Qué es bastante extraña? Sí, lo único porque ya son fechas 1947. ¿La podemos ver por dentro? Sí. Era bastante amplia. Sí, bastante amplia para que le puedan caber bastantes cosas. Oscar, ¿y ahorita qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, digamos, es la elaboración de las frutas de madera. En este caso vamos a hacer lo que llamamos la cereza. Ya en este caso pues ya se terminó la pieza y ya después vamos al proceso de lo que es la tallada para hacerla y después la pintada. Bueno, me ha divertido muchísimo en este lugar. Yo sé que usted, señora que está en casita, la ha hecho recordar muchísimas cosas de su época. Les hago el llamado a que visiten este lugar y se lleven una bonita antigüedad y asimismo las frutas talladas en madera. Siga con más. De arriba, mi gente, esta fue su sección Emprende. ¡Suscríbete al canal!